El pueblo abrigado a la tierra de Israela El pueblo abrigado a la tierra de Israela que el Señor andaba a cantar en mi espalda el dolor se vendrá va a estar a la final y toda la viena, la viena, la viena mi espalda viene, la viena, la viena la viena, la viena, la viena, la viena, la viena ya no dudar, va a estar a la final mi espalda viene, la viena, la viena La historia viene abierta En una luna blanca volverá Para escuchar la próxima actividad ¡Los días! 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 Para los hermanos escuchar lo que Dios querrá Sin santidad y sin amor, nadie contendió en el rey En estos tiempos peligroso, el que me va a vivir ahora Ya no vence el no, ni en el espíritu santo Sin santidad y sin amor, nadie contendió en el rey Como que me va a vivir ahora Ya no vence el no, ni en el espíritu santo Cuando la vida, la vida, la vida ¡Gustodia viene, ya viene, ya viene! ¡En una nube grande volviera! ¡Ale escuchar la trompeta pilar! ¡Gustodia viene, ya viene, ya viene! ¡Gustodia viene, ya viene! ¡Gustodia viene, ya viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!